Muy bien, entonces ahora me confirman que están viendo la pantalla en donde teníamos la presentación que hemos estado viendo. Sí. Perfecto, entonces continuamos. Ayer estábamos viendo que vamos a repasar un poco algunos aspectos de los protozoos, algunos con características de plantas, otros con características animales y en otro caso, algunos con características mixtas. Ayer estábamos hablando de estas algas, que son las algas verdes, géneros como pleudorina, volvox, clamidomonas. Estas algas decíamos que son algas verdes por el hecho de que contienen cloroplastos y obviamente dentro de los cloroplastos, mayormente clorofila, que es el pigmento fotosensible universal, digámoslo así, en los organismos fotoautótrofos. Y mencionábamos ayer, y que es algo importante también recordar, que en estos organismos que son coloniales, recuerde que cada célula de la colonia tiende a especializarse en una cierta función. Entonces, por ejemplo, en volvox vamos a encontrar que estas células pequeñitas que se ven aquí sirven como, o adoptan la función de protección de la colonia, y las células más grandes que están más alza al interior son células que fungen como células de nutrición o células que adoptan la función de digerir los nutrimentos para alimentar a las demás, ¿no? Y que algunos organismos de vida libre, como clamidomonas, que se encuentran comúnmente en agua dulce, tienen igual importancia para nosotros los seres humanos, no solamente por el hecho de que cumplen un nicho ecológico, ¿verdad?, en su ambiente, sino que, además de ser clorofita, que es un organismo que produce infecciones en las mucosas, ¿verdad?, de nosotros, los animales, especialmente del hombre. Y luego cambiamos a un grupo diferente, porque ahora vemos, ahora vamos a ver aquí un momento lo que son los dinoflagelados. Los dinoflagelados son unos organismos muy diversos, que tienen la característica de que su cuerpo está como protegido por una testa o por una cubierta dura, ¿verdad?, así como se pueden ver en las fotografías de acá. Claro, esto es bastante complejo de clasificar, ¿verdad?, estos organismos son muy complejos de clasificar, porque son muchos, ¿verdad?, la diversidad que tienen es exageradamente grande, ¿verdad? Como pueden ver ustedes aquí, los dinoflagelados son marinos y dulceacuícolas, los pigmentos que contienen no son únicamente clorofila, habíamos hablado de que hay otros pigmentos que exhiben otros colores, ¿verdad?, aparte del verde, pigmentos como, por ejemplo, las santófilas, que tienen tonalidades rojizas, pardas, amarillas. También están antocianinas, por ejemplo, que tienen tonalidades como colores azules, morados, por ahí. Y en algunos casos, como les mencionaba ayer, hay afloraciones de dinoflagelados en el agua o de algas incluso también, de algas verdes también, que uno las ve como mantas así, de color verde o de color rojo o de color naranja, y que lo que nos está indicando eso es que hay una masiva reproducción de esos organismos en ese momento, muy probablemente por el hecho de que en ciertas temporadas del año, cuando las aguas tropicales del mundo, las corrientes marinas acarrean corrientes frías de lo profundo, traen una gran cantidad de nutrientes hacia la superficie, y eso proporciona las condiciones ideales junto con la temperatura del agua para que estos organismos se reproduzcan de forma masiva y produzcan esas grandes cantidades, esas cantidades masivas de organismos. Eso es un fenómeno ecológico normal, no ocurre todo el año, por supuesto, no en todas partes del mundo, es más común en los trópicos, y también eso tiene algunas dificultades para el ser humano, ya vamos a ver un poco de eso. En estos organismos, en los dinoflagelados, comúnmente vemos nosotros dos flagelos, ubicados en partes diferentes del cuerpo, en regiones diferentes del cuerpo. Uno de los flagelos se ubica o se aloja en una parte del cuerpo que se le llama comúnmente sulco, o que también se llama surco, y que ese flagelo le sirve al organismo para cambiar de dirección en el agua. Y luego, el otro flagelo está en otra parte del cuerpo que se llama cíngulo, y este flagelo tiene otra función, lo vamos a ver en una imagen que vamos a llevar, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Claro, como son organismos, como son algas, son organismos fotosintéticos, aunque no únicamente poseen clorofila A o clorofila B, también tienen C y otros pigmentos más, como acabamos de ver. La forma del cuerpo comúnmente de los dinoflagelados es como ovoidal, en muchos casos asimétricos, y algunas especies, como dice ahí, son, como le habíamos mencionado ayer, bioluminiscentes, ¿verdad? Como por ejemplo, noctiluca, es una alga bioluminiscente muy común en esas afloraciones de marea roja, por ejemplo. Entonces aquí se ve el plano corporal, o la estructura básica del cuerpo de un dinoflagelado, que tienen una cubierta dura, unas placas de carbonato, que sirven como una protección, esto está obviamente por encima de la membrana plasmática, de la membrana celular. Observen ustedes que en esta forma que tienen, hay por acá una región como transversal, en donde está un flagelo, y en la parte que diríamos posterior del cuerpo, van a ver el otro flagelo. Entonces, como ustedes pueden ver, un flagelo sirve para propulsarse en el agua, para impulsarse y moverse, cambiar de dirección, desplazarse, y el otro que está en esta porción transversal del cuerpo, le sirve para cambiar de dirección. ¿Por qué eso es importante? Bueno, recuerden el tamaño de estos organismos, son organismos unicelulares, son muy pequeños, las corrientes de agua ejercen una fuerza muy grande sobre ellos, los arrastra, y también cuando ellos, por ejemplo, buscan alimento, al buscarlo, tienen que orientarse hacia el lugar donde está el alimento, o para evadir, digamos, altas temperaturas en el agua, igual tienen que cambiar de dirección. Sería imposible para ellas cambiar de dirección únicamente con un flagelo que los impulsa. Tiene que haber otra estructura, que en este caso, particularmente, también es un flagelo, que les ayuda más bien a, precisamente, rotar, ¿verdad? Rotar en dirección de la corriente, eso es a conveniencia del organismo. Bueno, claro, como son fotosintéticos, son autótrofos, hay algunas especies heterótrofas, ¿y esto por qué se da? Bueno, porque generalmente en biología hay excepciones a todas las reglas, ¿verdad? El plano general, o las características generales de un grupo, como son generales casi para todos, realmente no aplican para todos, o sea, hay excepciones. Está como que pensemos en un vertebrado que es una gran excepción al plano corporal común de los mamíferos, por ejemplo, si pensamos en un monotrema, en un equidna o en un ornitorrinco. Son mamíferos, pero ponen huevos. ¿Cuántos mamíferos ponen huevos? Solo ellos, dos. Solo hay dos especies. Es que están en ese grupo de los monotremas, que son el equidna y el ornitorrinco. Entonces, estos dos organismos, estas dos especies, son una variación al plano general o a la generalidad de los mamíferos que existen. Entonces, también en organismos unicelulares, más bien, hay muchísima mayor diversidad y variedad que en algunos casos, pues los organismos no cumplen con todas las características del grupo, sino que hay cambios, ¿verdad? Entonces, algunos de estos dinoflagelados son heterótrofos, son parásitos o son organismos que viven en condición mutualista con otros. Por ejemplo, como se menciona acá, simbiontes de corales y de otros animales marinos. Simbiontes. Recuerden que la simbiosis puede ser positiva o puede ser negativa, aunque comúnmente la tendencia general es que para poder convivir dos especies en simbiosis debe de haber una relación mutualista. Se deben de favorecer juntos, mutuamente. Claro que hay excepciones también a eso porque encontramos muchos simbiontes que son parásitos, que nos causan daño o algunos otros incluso organismos son comensales, viven con nosotros aunque no nos produzcan daño, pero viven a expensas de nuestros recursos. Gimnodinium, este género, Gondjaulax, también este otro género, son responsables, una de las especies que son responsables de la marea roja, de la marea amarilla, eso depende del color como se observe en el agua, la masa, como se ve de qué color, o marea verde, o marea marrón, que causan la muerte de los organismos, básicamente de peces. La pregunta es por qué, por qué estas especies producen muerte? Bueno, la razón es esta. Aquí, vamos a movernos. Aquí hay unas imágenes, unas fotografías de la marea roja, por ejemplo, aquí en la parte superior de la pantalla. Ustedes pueden ver, vamos a ver si esto lo hacemos un poquito más. A ver. Ok, entonces, si pueden ver en esta parte de acá, aquí se ve a un pescador que está tomando una muestra del agua y que esa agua tiene un color más o menos como marrón, así es como se ve una marea roja. Las personas no entienden, las personas comunes que no estudian estos fenómenos, pues, realmente no entienden qué es lo que ocurre. Lo que está pasando aquí es que estacionalmente la temperatura del agua, la cantidad de alimentos que hay disueltos en esa agua, favorecen las condiciones adecuadas para que dinoflagelados como con yaulax, como noctiluca, como hipnodinium, se reproduzcan masivamente. Entonces, lo que usted está observando aquí son cientos de miles de millones de dinoflagelados de estas algas que contienen estos pigmentos que se pueden observar en esos colores. O incluso algunos otros hasta se pueden ver de noche como noctiluca. Noctiluca es un alga que se puede ver de noche porque es bioluminiscente. Gracias a reacciones químicas en su cuerpo celular el organismo puede brillar de noche, puede emitir luz. Esa luz que emite es como el calor que nosotros los mamíferos emitimos al ambiente. Recuerde que nosotros, bueno, los seres vivos en general, una parte de la energía que obtenemos de la comida o del ambiente la utilizamos para realizar las actividades celulares, reproducción, crecimiento, desarrollo, etcétera, pero otra parte y una gran parte más bien de esa energía se disipa de nuestro cuerpo hacia el ambiente otra vez y se disipa en forma de calor comúnmente o se disipa en forma de luz. Entonces, los organismos vivos del planeta que emiten luz por bioluminiscencia, esa energía, esa luz, básicamente es una forma de difundir hacia afuera de su cuerpo la energía que han absorbido a través de la comida, a través del metabolismo celular. Entonces, a veces se observan en las costas estos fenómenos de marea verde, marea roja y son un problema para la pesca porque los peces tienden a intoxicarse debido a que estos dinoflagelados no solamente contienen pigmentos fotosensibles en su cuerpo celular, en sus vesículas celulares, sino que también tienen toxinas y esas toxinas, los peces se alimentan del plantón, ustedes saben, y las algas forman parte del plantón. Entonces, al comerse estas algas, los peces se intoxican porque llegan a incorporar a su cuerpo toxinas procedentes de estos dinoflagelados y otros organismos que se comen a los peces igual se intoxican incluyendo el hombre. Entonces, hay una cadena, digamos, de eventos desde que el pez se alimenta del dinoflagelado y se intoxica y ojo, intoxicarse no necesariamente quiere decir que el pez se va a morir. El animal puede estar en contacto con la toxina e incorporar la toxina a sus tejidos y no necesariamente es que se va a morir, ¿verdad? Pero si está intoxicado porque la dosis, dependiendo de cuánto coma, puede ser muy elevada y se aloja en los tejidos más que todo por ejemplo en la grasa o en el músculo. Entonces, cuando otro organismo se lo come está transfiriendo esas toxinas que siguen siendo activas químicamente y que van a reaccionar en el cuerpo de otro organismo igual, en el metabolismo de otro organismo. Eso provoca intoxicaciones. Entonces, es un problema para la pesca y para los pescadores porque disminuye sus entradas de dinero y disminuyen también, claro, disminuye la calidad del producto porque el pez está contaminado literalmente. Ahora, si hablamos de otros grupos como los cuanoflagelados, estos son ya más bien ahora estos son organismos con características animales, son soflagelados, por lo tanto no tienen esos pigmentos fotosensibles, son marinos, dulceacuícolas. la forma celular que tienen estos cuanoflagelados es bastante particular, tienen una estructura que es denominada o llamada collar, que es cilíndrico, tiene un como cono cilíndrico con unas microvellosidades que son básicamente flagelos y que se parecen mucho o digamos que son células muy, muy similares a lo que, a las células que componen el cuerpo de las esponjas que ya las esponjas pues estamos hablando de un invertebrado primitivo que continúa prosperando en la tierra porque especies de esponjas hay creo que arriba de los 15.000 de las 15.000 especies en todo el mundo entonces vean que ya vamos a ver una imagen de estos cuanoflagelados estos también son de vida libre son solitarios en su mayoría se fijan a un a un sustrato como el suelo por ejemplo a través de un pedúnculo luego existen organismos coloniales que viven juntos muchas células viven juntas nadando libre como acabamos de decir de vida libre y que lo que hace que esa colonia de células se mantenga juntas es una matriz gelatinosa que digamos las fija al pedúnculo ahorita vamos a ver una foto una imagen de eso dice que los cuanoflagelados esta parte de aquí es el que está más relacionado con los metasó recuerde que los metasó son animales multicelulares pluricelulares y que los más primitivos que vamos a estudiar o los primeros digamos metasó que vamos a estudiar van a ser las esponjas y como les acabo de mencionar las esponjas tienen células muy parecidas a los cuanofagelados en realidad son son células son cuanoflagelados los que forman la pared corporal de las esponjas ya van a ver la forma que tienen un género común de cuanoflagelado es el género proterospongia ahorita vemos esta imagen de proterospongia esto es un dibujo a la izquierda y a la derecha es una microfotografía entonces aquí en la microfotografía se puede ver el pedúnculo esta estructura larga que utilizan para unirse a un sustrato permanecer adheridas a un sustrato y en vez de andar buscando comida por ejemplo esperar que la corriente del agua lleve alimento mientras el organismo está fijo en una misma posición ¿verdad? vemos aquí en la imagen lo que quiero resaltar de la imagen aquí del dibujo a la izquierda es que cada una de estas estructuras es una célula si ustedes ven aquí hay una colonia de células ¿no? algunas células están en la periferia y tienen esta forma de cono que está aquí en un extremo con un flagelo entonces estas células de cuanoflagelados que tienen esta forma son las mismas que vamos a encontrar en la pared corporal de las esponjas y estas son las que en la colonia adoptan una una función nutricional otras otras células de la colonia adoptan una función de reproducción por ejemplo y cada una cada una por supuesto va a dividirse por mitosis y va a producir más células del mismo tipo y las colonias pues se van a mantener en el tiempo entonces ¿por qué estos son soflagelados? bueno son heterótrofos estos no son organismos que contengan pigmentos fotosensibles por los que no pueden no pueden capturar perdón fabricar su propio alimento sino que tienen que capturarlo del medio habíamos dicho que íbamos a estudiar eh organismos relacionados con con el grupo de los arcopterigios que serían los las amebas que íbamos a estudiar los ciliados que íbamos a estudiar los quinotoplástidos y en este caso entonces los quinotoplástidos también son soflagelados también son marinos dulceacuícolas hay pocas especies de vida libre la mayoría son parásitos y aquí hay parásitos importantes por ejemplo todos aquellos del género tripanosoma los tripanosómidos que son muy particulares y muy fáciles de identificar porque en la en la membrana celular tienen una estructura que que simula un velo y que es una estructura que le sirve para moverse en el ambiente acuático tienen siempre de uno a dos flagelos y para nosotros los seres humanos son conocidos por ejemplo las especies de 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 leishmania que es un género que contiene especies muy diversas que producen la enfermedad que ataca animales y a humanos que se llaman leishmaniasis que es muy común en Honduras de hecho hay muchísimos casos de leishmaniasis en Honduras esto es un parásito unicelular intracelular en su etapa temprana leishmaniasis es una enfermedad terrible porque este parásito una vez que llega al cuerpo se aloja en el cuerpo por muchos años se reproduce en el cuerpo y genera unas unas ulceraciones unas úlceras ya sea en la piel superficialmente o ya sea en los órganos internos o ya sea en la superficie de la orofaringe que sería la nariz la boca y entonces produce unas úlceras muy dolorosas a veces las personas no están conscientes de que tienen leishmaniasis hasta que aparece la ulceración y esto pasa en años antes de que esto ocurra los tripanosomas obviamente tienen que alimentarse en el cuerpo del huésped comúnmente los parásitos se alojan en órganos como el intestino porque obviamente el intestino es un lugar cálido es un ambiente húmedo donde hay agua humedad y es un ambiente donde siempre hay alimento entonces es un hogar perfecto para que un parásito pueda sobrevivir por muchos años y pasa desapercibido muchas veces en el cuerpo hasta que hay tanta cantidad que producen esas ulceraciones que ya puede ser detectado entonces por la ciencia médica aunque ahora hay cada vez más avances en cuanto a la detección de leishmaniasis pero seguimos padeciendo y la gente en el campo por ejemplo en las áreas rurales tanto en el sur centro como norte del país padecen esta enfermedad debilitante es una enfermedad muy cruel cuando ya ha avanzado el tiempo igual afecta a niños gente de mediana edad ancianos y puede llegar a causar tantos problemas en el cuerpo que la persona puede llegar a morir es una enfermedad de cuidado entonces miren cómo es la estructura del cuerpo de un tripanosómido es una célula un poco más compleja si usted lo quiere ver así dos flagelos comúnmente de uno a dos y usted puede ver por aquí una membrana ondulante que es como una es una es membrana celular claro pero esta membrana celular está construida o construyendo mejor dicho como un velo como una vela de un barco que le ayuda a moverse en ese ambiente en ese ambiente del cuerpo del huésped hay varios estadios de desarrollo de estos tripanosómidos comúnmente así son los parásitos todos los parásitos de animales tienen esa característica que después de que entran al cuerpo en una forma celular una vez en el cuerpo se alojan en un tejido específico comienzan a alimentarse a crecer cambia su forma celular y luego llegan a la etapa adulta en donde se van a reproducir y entonces ya tienen otra forma celular o sea que tienen unas metamorfosis bastante complejas y en algún momento vamos a ver que en esas etapas de desarrollo podemos identificar esta forma celular que se llama tripomastigote epimastigote promastigote y amastigote lo que vamos a hacer es que vamos a ver unos diagramas de en qué momento en qué momento de la infección estos organismos tienen esas formas celulares y eso es importante porque no solamente para un microbiólogo o para un patólogo un médico que va a atender a la persona y que quiere saber qué es lo que le pasa qué infección tiene la persona sino también nosotros los biólogos recuerde que nosotros somos se supone que somos los especialistas bueno no se supone así es somos los especialistas en la identificación de todos los seres vivos claro nosotros en biología aquí en en nuestra escuela aquí en Honduras en la UNA no hemos desarrollado mucho la parte microbiológica lo cual es un error un error que se ha querido corregir con el nuevo plan de estudio porque en el nuevo plan de estudio si hay una clase de microbiología para biólogos lo cual es sumamente necesario entonces nosotros tenemos que saber esto tener la capacidad de tomar una muestra de una úlcera por ejemplo aunque no seamos médicos tomar una muestra de una úlcera de una persona con leishmaniasis y procesar esa muestra e identificar la forma infectante la forma celular del organismo para saber en qué etapa de desarrollo está la enfermedad entonces eso es algo que nosotros los biólogos igual tendríamos que saber hacer como dice acá diferentes estadios morfológicos plagelo único a veces doble citoesqueleto compuesto por microtúbulos recuerde que casi todos los protistas que hemos estado viendo esas estructuras que les permiten movimiento desplazamiento son estructuras formadas a partir de microtúbulos del citoesqueleto que no son más que proteínas y también como puede ver aquí dice la membrana plasmática se transforma en esa estructura que parece una vela y esa membrana plasmática en este caso en este grupo de organismos tiene una rica concentración de esta substancia que se encuentra acá y también de esta otra estas sustancias obviamente determinan varias funciones celulares no vamos a hablar de eso en este momento pero en su momento vamos a compartirlo obviamente hay una reproducción de tipo asexual es lo más común y la nutrición pues obviamente las células estas células que hemos estado viendo o hacen pinocitosis o hacen pavocitosis o se alimentan por endocitosis ya sea mediada por receptores o ya sea una endocitosis simple a esta enfermedad de leishmaniasis comúnmente en otras regiones del mundo se le llama calazar y la característica que tiene la leishmaniasis es no solamente ocurre aquí en América también ocurre en Asia ocurre en en África y hay casos también en Europa y es que la característica propia físicamente hablando es que hay úlceras en la piel ya sea en 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 la cara comúnmente las úlceras se dan en la cara cuando es leishmaniasis cutánea una variedad cutánea que solo se da en la en la superficie del cuerpo pero pueden ser las úlceras también en los brazos puede ser en el cuello este menormente en el pie en la pierna o en la región oral como les digo cerca de cerca de la nariz y la boca puede ser incluso en la lengua y la forma más grave de leishmaniasis es la leishmaniasis visceral y esa es una ulceración que se da en los órganos internos debe de ser muchísimo dolorosa si de por sí estas son dolorosas estas úlceras que se forman en la piel por la variedad cutánea y mucocutánea son dolorosas no digamos una úlcera es un órgano interno otro tripanosoma importante es el tripanosoma cruzi que es el que produce la enfermedad de Chagas o la enfermedad que también antes se conocía como mal de Romaña el problema con tripanosoma cruzi es que también es un parásito soflagelado intracelular y este parásito afecta principalmente el corazón de las personas igual Honduras padece mucho de Chagas hay muchísimos casos de Chagas se rumora y se supone ya hay más evidencia de esto se supone que Charles Darwin murió de Chagas por una pues por una picadura de una chinche que cuando él anduvo en un viaje allá por Sudamérica no recuerdo el año habría que repasarlo buscar la información pero aparentemente por ejemplo Darwin murió de esta enfermedad no lo mata inmediatamente lo mata a lo largo de varios años no es una enfermedad que lo mata inmediatamente pero tripanosoma cruzi es entonces otro tripanosómido soflagelado parásito intracelular que provoca grandes problemas físicos a las personas a los seres humanos otros animales también pueden contraer Chagas pero en el humano digamos que es una una enfermedad muchísimo más más cruel por diversas razones que ahorita no podemos explicar pues no tenemos tanto tiempo tampoco y no es no es sencillo hablar de las enfermedades sino que hablar de los cambios y de la importancia que tienen estos organismos en el aspecto médico o económico incluso para los seres humanos ¿verdad? Tripanosoma brucei es otro tripanosómido que produce también enfermedades porque es un parásito y este es el parásito que produce la enfermedad del sueño que es transmitido a través de un vector ese parásito es transmitido por un vector que es una mosca una mosca que conocemos como mosca zc no es una enfermedad propia de América es una enfermedad propia de África aunque en Estados Unidos han habido casos aislados de enfermedad de infección por tripanosoma brucei que no es algo muy común pero sí se han dado algunos casos entonces aquí el vector es una mosca es un díptero en el caso de tripanosoma cruci el vector es una chinche es un hemíptero y en el caso de la leishmania el vector es una mosca de arena que también es un díptero que nosotros lo conocemos comúnmente aquí en Honduras como jejen a los jejenes estos son los vectores de este parásito intracelular en el caso de la mosca ZC o sea vean aquí en esta microfotografía cómo se ven a esos tripanosomidos moviéndose en los tejidos ¿verdad? este ahí se puede ver cómo se mueven de hecho así se verían si usted tomara una muestra en vivo en vivo usted tomara una muestra en vivo así lo vería hay técnicas para hacer eso los microbiólogos por ejemplo que estudian que estudian leishmaniasis cuando quieren detectar qué variedad de la enfermedad está atacando a una persona pues toman una muestra de la úlcera hacen un raspado de la úlcera y a partir de ese raspado hacen una preparación de la muestra y lo observan al microscopio en vivo primero esperando que el parásito lo puedan observar en vivo o luego hacen una determinación genética obviamente una tipificación genética del organismo para saber quién es cuál de las variedades de leishmania puede ser o cuál de las especies de leishmania puede ser y en el caso de la mosca set C que también en todos los casos la inoculación del parásito es por picadura en todos los casos o sea es por perfusión de la piel el vector pica porque es hematófago y inocula a través de su saliva inocula al parásito a diferencia del perdón del hemífero de la chinche en el caso de Chagas porque la chinche no es a través de la saliva sino más bien es a través de las heces la chinche provoca una herida y luego defeca en esa herida entonces al defecar en las heces por ahí va entra el parásito en contacto con el hombre bueno de las enfermedades hay mucho que decir no vamos a entrar ahorita en ese tema pero seguiremos hablando de estos casos de enfermedades porque son son importantes para nosotros y como biólogos nosotros tenemos que aprender mucho de enfermedades infecciosas que son producidas por agentes infecciosos parásitos por ejemplo y transmitidas por vectores o sea casi siempre nosotros estudiamos más al vector pero también es bueno prestarle mucha atención al parásito o al agente etiológico que provoca la enfermedad bueno aquí un poco hablando del ciclo del caso de la enfermedad de Chagas del tripanosoma cruzi en donde como les mencionaba el animal llega a la persona provoca una herida en un tejido blando que comúnmente es el párpado o el labio el animal defeca en esa herida y al defecar es que deposita una forma celular del tripanosomido que al entrar en el torrente sanguíneo pues busca un tejido donde alojarse para luego crecer desarrollarse reproducirse y generar los síntomas a la sintomatología de la enfermedad en algún momento como cambia la forma celular del parásito en el huésped entonces puede ser detectado en sangre en algún momento puede ser detectado en una muestra de tejido dependiendo del estadio de desarrollo de ese parásito entonces la vía de entrada de muchos parásitos no necesariamente es por perfusión sino que en algunos casos la vía de entrada es oral en algunos otros casos es por digamos mordedura o picadura perfusión y obviamente hay otros casos en donde solo el contacto con agua que esté contaminada con el microorganismo va a generar una infección en el hombre en estas enfermedades como chagas leishmaniasis van a haber fases agudas de la enfermedad y fases crónicas de la enfermedad las fases agudas se pueden detectar con una cierta forma celular del parásito y en esa fase aguda el organismo está reproduciéndose y luego en otra fase del ciclo de vida del parásito está en una fase crónica es cuando se desarrollan digamos la mayor parte de los síntomas que hacen que la persona pues llegue a enfermar y que puede ser identificado cuál es el problema que tiene algunas enfermedades algunos parásitos intracelulares como estos tripanosómidos pueden incluso heredarse a través de una vía transplacentada eso quiere decir que la madre si enferma se la va a transmitir el parásito a su hijo a través del cordón y luego a la placenta eso ocurre y ocurre más seguido de lo que nosotros esperaríamos que pasara lo que pasa es que nosotros los biólogos no estamos como monitoreando la transmisión de enfermedades eso es lógico porque no todos nos especializamos en enfermedades algunos sí otros no otros tomamos otras especialidades y es normal que eso pase pero lo que quiero decir con esto es que nosotros biólogos también tenemos mucho que ver con el estudio de enfermedades aunque quizá ustedes no lo habían considerado hasta ahora por vía transfuncional una transfusión de sangre igual usted puede transmitir el parásito a otra persona por eso es que hay tamiz tamiz se llama o tamizajes a la sangre también verdad por ejemplo cuando llega una donación de sangre a un hospital usted va a donar sangre hay un tamizaje en donde se le hace un examen a la sangre en algún momento de forma aleatoria la sangre que está en el banco de sangre para saber si hay alguna contaminación no vaya a ponerle una transfusión usted a una persona que está débil enferma con sangre que viene contaminada eso es algo que ocurre a ver esto es lo de la leishmaniasis miren aquí se puede ver un poco el ciclo de vida de la leishmaniasis del parásito desde que se infecta una mosca de arena hasta que el parásito se desarrolle en el cuerpo de esa mosca de arena y luego que esa mosca de arena pica a un animal a un huésped que puede ser un perro puede ser una gallina puede ser el ser humano como dentro del cuerpo del ser humano o de ese huésped el parásito crece se desarrolla se convierte en una forma celular infectante y como así puede una vez que otra mosca vuelva a picar a ese animal pueda seguir transmitiendo la enfermedad aquí se puede ver un poco los cambios aquí lo que ustedes tienen que conocer de que estudiar son los cambios los cambios en la forma en la morfología celular cuando la célula es un promastigote cuando es un amastigote en qué momento si está en la fase crónica si está en la fase aguda eso es lo que hay que saber identificar morfológicamente aquí se ve una imagen una fotografía esto es bastante serio yo lo he visto en la vida real de personas que tienen la variedad nasofaringia o orofaringia como también se le llama de leishmaniasis vean que esa variedad de esa especie de parásito ataca la región de la nariz del seno nasal y la región oral destruyéndola completamente yo he visto personas en Honduras en el área rural que prácticamente la nariz y la boca están destruidas o sea no tiene nariz la persona y eso es por el por el parásito que está alimentándose de los tejidos y que está reproduciéndose y con eso generando una alteración fisiológica en los tejidos es bastante grave así se ve más o menos una leishmaniasis cutánea esto es lo que usted ve ahí es una una ulceración superficial que se puede ver que comúnmente es en la cara comúnmente se encuentra en el cuello o en el brazo y que se observa se observa así como un raspón y que alrededor se mira como una gran roncha y eso va creciendo eso va creciendo se va comiendo el tejido se va comiendo el tejido y la persona va empeorando porque claro los síntomas van van presentándose cada vez con mayor gravedad hasta el punto que vuelve se vuelve incapacitante y la persona pues llega llega a estar en gran peligro de muerte no solamente por la infección de ese organismo sino por una infección secundaria también porque si usted está infectado por mucho tiempo por un parásito su sistema inmunológico va a disminuir la respuesta inmunológica disminuye y usted se encuentra en una depresión inmunológica y cualquier otro microorganismo que entre a su cuerpo en ese momento puede complicarle completamente su vida bien aquí venimos con otros casos de soflagelados también como los flagelados pluriflagelados que como su nombre lo indica estos son soflagelados que no solamente tienen un flagelo dos flagelos en su estructura corporal sino que pueden llegar a tener muchos en pares o en número impar pero que tienen una gran cantidad de flagelos pueden ser cuatro pueden ser cinco pueden ser más también aquí vamos a encontrar organismos que producen enfermedades a los seres humanos y como dice acá aquí en este grupo hay pocas especies de vida libre si las hay pero muy pocas la mayoría son parásitos viven en el cuerpo de otro organismo vivo de un huésped que para los ejemplos que estamos dando ahorita estamos hablando de huéspedes multicelulares verdad estos comúnmente vamos a encontrarlos en el tubo digestivo de vertebrados también en el tubo digestivo de insectos porque en el tubo digestivo de insectos o en el tubo digestivo de vertebrados porque ya dijimos que el tubo digestivo es un lugar excepcionalmente bueno para vivir si usted fuera un organismo unicelular comensal o fuera un organismo unicelular parásito buscaría el intestino porque hay comida siempre hay temperatura adecuada siempre es como que usted esté en una habitación de hotel esté bien surtida de comida oxígeno y de temperatura estable es como el lugar más ideal para poder vivir un ejemplo de un sofragelado plurifragelado que produce enfermedades en el hombre por ejemplo está la llardia intestinal está la las tricomonas y está el hipermastigote simbionte de termitas aunque ese en realidad no nos produce problemas a nosotros sino que a un insecto en el caso de la llardia la llardia intestinal como su nombre lo dice se aloja en el intestino una vez que llega como huevo al cuerpo o como quiste mejor dicho al cuerpo huevo y quiste no es lo mismo ahí nos vamos a ir dando cuenta de eso en próximas clases y igual una llardia que comúnmente la 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 entrada de ella es a través de la boca porque es por agua que está contaminada aunque también puede entrar al cuerpo a través de una mucosa como la mucosa vaginal por ejemplo este podría entrar también ahí y recuerden que las mucosas son áreas del cuerpo que están altamente vascularizadas hay muchas muchas venas ahí hay mucha vascularización es fácil para un parásito traspasar por traspasar una membrana celular una membrana ahí de la pared del cuerpo de la pared de la mucosa llegar a la sangre y luego moverse a través de la sangre hasta el órgano viana donde va entonces vean que aquí la llardia comúnmente entra como 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 un como un quiste una forma enquistada es una forma celular luego dentro del cuerpo se convierte en un trofosoito que se va a comenzar a alimentar y a crecer luego va a llevar a una etapa en la que ya tendrá una madurez digamos para poderse reproducir y se va a reproducir y en ese momento de la reproducción vamos a encontrar ahí una serie de sintomatología que va a poderse detectar y se podrá definir si la infección es por una etiología de este organismo de este parásito las tricomonas vaginalis son otro ejemplo de estos o flagelados y como su nombre lo indica comúnmente atacan la mucosa vaginal y provocan infecciones dolorosas molestas que pueden llegar a tener consecuencias graves porque una mujer que tenga una infección por tricomonas vaginalis podría llegar a quedar estéril o sea no es un asunto simple es bastante delicado claro que ahora la terapéutica nos ayuda mucho con esto porque ahora hay muchísimos tratamientos para contrarrestar las infecciones de estos parásitos son más fáciles de detectar al día de hoy son más fáciles de tratar también pero ya se imaginan en su momento cuando no había tanto desarrollo tecnológico y de avance médico las personas podían llegar a morir por esto porque una infección puede generar otra recuerden por la depresión inmunológica que puede causar la tricomonas vaginalis es muy común que la vida de transmisión sea sexual esa es como la vía más común de transmisión se podría dar por utilizar ropa interior de otra persona o por ir a un baño público sí así podría pasar sí ha pasado sí ha pasado pero la vía más más rápida de transmisión es la sexual y esto es lógico porque si un tejido como el tejido que tiene el pene o el tejido de la vagina está contaminado con el microorganismo al estar en contacto con el miembro masculino o con el sistema femenino entonces habrá un cruce directo habrá un cruce directo un contacto directo entre los dos tejidos y hay humedad suficiente también en el lugar que favorece mucho la reproducción del organismo aquí hay algunos otros ejemplos de zooflagelados pluriflagelados codosiga triconinfa aparte de yarbia y tripanosoma que por ahí esto es un flagelado pero no es un pluriflagelado las tricomonas ¿verdad? lo que estábamos viendo hace poco las espirotriconinfa espirotriconinfa también es otro ejemplo pues vean que hay muchos ejemplos ahí que estudiar estos grupos son muy diversos y hay que darnos un poco de tiempo para observar las formas las formas celulares que tienen y poder identificarlas los protozoja me voy de estos si son wow estos si son muy muy abundantes tienen muchísimas especies comúnmente los conocemos como los arcodinos estos son los que encontramos con una simetría con una forma simétrica no tienen una forma definida son marinos dulce acuícolas también son terrestres y aquí vamos a encontrar la forma de locomoción por pseudópodos tanto para locomoción como para captura de de nutrimento de de alimento algunos los vamos a encontrar con simetría radial en algún momento de su desarrollo y dentro de estos protozoos ameboides tenemos las amebas comunes que conocemos todos los foraminíferos que quizás no todos los conozcan los heliosos los radiolarios estos son algunos de sus grupos importantes lo que más conocemos son las amebas dentro de las amebas también encontramos un montón de parásitos no todos son parásitos no todas las amebas son parásitos muchas de ellas son si viven dentro del cuerpo de nosotros los animales muchas de ellas son comensales y otras son parásitos facultativos o sea que se convierten en parásitos que dan problemas solamente cuando cambian ciertas condiciones en el cuerpo ciertas características ahí cambian ciertas características del ambiente corporal cambian y algunas de estas amebas se pueden volver si son facultativas se pueden volver parásitas y producirnos problemas hay un caso muy particular en Honduras que ocurre casi siempre a todo mundo creo que le ha ocurrido y esta ameba es una ameba que comúnmente le sale a uno en un examen de heces cuando usted hace un examen de heces y lo lleva al médico es bien común que aparezca esa ameba y ese es un ejemplo de una ameba que es parte de la flora normal del cuerpo que es un comensal comúnmente y cuando llega a producirse o a reproducirse demasiado porque las condiciones del cuerpo lo favorecen se convierte en un parásito facultativo y empieza a producirnos unas tremendas diarreas y deshidratación ¿verdad? por la misma pérdida de líquidos y de fluidos ya van a ser las cuatro vamos a dejarlo ahí continuamos después vamos a terminar ahí acordémonos que vamos a seguir hablando de las amebas este sería como el tema que vamos a continuar en la próxima clase porque hay muchas cosas que decir ahí bastante interesantes entonces lo dejamos ahí vamos a terminar déjenme ver permítanme un segundito que no quiero a ver ajá bueno entonces aquí están entonces terminamos por hoy ¿qué tengo pendiente con ustedes para esta semana? les debo un video y se los voy a subir se los debo ya les había dicho que les tenía les tenía que subir eso y se los voy a subir bueno estamos pendientes siempre con el calendario con las actividades las preguntas que ustedes tengan que hacerme háganmelas por favor en la mensajería del aula háganmela al foro de consultas académicas y háganmela a través del chat también ¿verdad? por favor para que yo vaya pendiente de cómo están desarrollando su lectura y traten de ir leyendo ¿verdad? vayan leyendo los capítulos que hemos dicho sean acuciosos y vayan estudiando a tiempo no se les vaya a acumular todo bueno terminamos entonces saludos pendientes con lo que les voy a avisar más adelante hoy o mañana con relación a lo que les debo ¿verdad? así que así quedamos tenga un buen día buena tarde y nos veríamos gracias Lee licenciado dígame una pregunta ¿va a subir esa presentación al campus? fíjese que ahorita yo no puedo subir estas presentaciones pero hay algunos recursos que sí yo les voy a proporcionar hay otros recursos que yo les voy a proporcionar en donde también en parte se trata por ejemplo tal vez de una mejor forma un diagrama del desarrollo de una de estas enfermedades que son a veces complicadas de estudiar porque a veces hay diagramas que no lo explican bien entonces voy a tratar de buscarles unos diagramas muy buenos actualizados para que ustedes lo puedan lo puedan entender mejor y con una explicación extra también paso a paso bueno gracias listo por nada entonces saludos ¿verdad? que pasen buena tarde gracias pasen buena tarde